Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee En un nuevo plugin en Minecraft estamos con Mike, con Timba, con Víctor ¡Hola chicos! ¡Hola Rius! ¡Hola compañero! ¡Hola! Vamos a ver, un momento... Un momento... Yo voy a borrar ahora... No hay que... Aquí esta el Timcresta Esta Víctor Sí La Timba Y... Este es Timbae Pero siempre he tenido este peinado No sé porque me miras así ¿Se ha ido al menos perroquero que yo? No se ha ido al perroquero Y hoy chicos hemos venido a un escondite Pero tiene algo de especial el escondite de hoy Y es que los que se esconden Van a tener en su posesión ¡Ostras! ¡Una pícola de portales! Mira Ryu, Ryu, Ryu Ponte aquí, ponte aquí, mira, acércate ¡Hola Ryu! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Chancho! ¡Mike! ¿Estás bien? ¿Qué pasa? Vale Mike, te explico cómo funcionan las pistolas de portales Tú haces un portal aquí, por ejemplo Y haces otro portal aquí Y puedes pasar de uno al otro ¡Pim! ¡Pom! ¡Pom! ¡A ver! ¿Has visto? Vale, entonces, los que se... Un poquito raro, sí, los que se esconden van a tener en su posesión Solamente uno de nosotros, una pistola de portales Y el que pilla, pues, como siempre, una espada Y a reventar a los demás Así que venga, ¿Quién es el primero? ¿Quién es el primero en darle? ¡Yo, yo, yo! ¡Yo estoy el primero! ¡Verde! ¡Verde! ¡Ya le voy a dar también! ¡Verde! ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! ¡Eh! ¡No! ¡No puede ser! ¡Vas a enseñarles muy bien cómo funciona la pistola esa! ¡Anda, sí! ¡Venga! ¡Pom! ¡A coger la pistolita! ¡Ahora sí viene lo chido! ¡Uno! ¡Pilo por el botón central! ¡Dos! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Está contando, está contando! ¡Diez! ¡Que voy! ¡No los vas a encontrar nunca! ¡Mira, esta tipa! ¡Está tipa! ¡No! ¡Eh! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola, Víctor! ¡Tipa, tima, 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 tima! ¡Eh! ¡Tipa, tima, tima, tima! ¡Tipa, tima, tima! ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Tipa, que viene! ¡No puedo salir! ¡Ah, ya! ¡Ya está! ¿Dónde estáis? ¡Corre, corre, corre! ¡Vete! ¡Vale! ¡Ahora sí lo he pillado! ¡Hola, Víctor! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? ¡Hola! ¡No! 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 ¡No lo me ha pillado! ¡Venga, fuera ya de aquí! ¡En serio! ¡Pero ha usado el portal! ¡No vale! ¡Claro que vale! ¡Puedo utilizar los... ¿No puedo salir? ¿Puedo utilizar los portales que abríais vosotros? ¡Oh! ¡Yo no sabía eso! ¿Vosotros también tenéis los portales? ¡Sólo vosotros tenéis portales! ¡Vale, Víctor! ¡Ah, yo pide acá que pillaba que tenéis portales! ¿Dónde está Mike? ¡No portales tengo yo! He visto una cresta naranja. Yo creo que está por aquí, ¿eh? ¿Sí? No, no he visto nada. Vale, si he matado al que lleva el portal... ¿Puedo pillar? ¡Eh! ¡Ríos allí! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡¿Dónde?! ¡¿Dónde?! ¡Se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido! ¡Se ha ido por allí! ¡No! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡¿Está aquí?! ¡Eh! ¿Lul? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Qué inmútil! ¡Mátalo! Venga ya, hombre, a mí. A mí me van a hacer a mí ese lío. ¡Al Ríos! ¡Vale, al Ríos! ¡Venga, venga! ¿Quién es el siguiente? ¿Quién le da? ¿Quién le da? ¡Eh! ¡Pum! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Por tontísimo! ¡Le toca el timba, le toca el timba! ¡Pillaste tú! Ponemos aquí el primer portal, ¿vale, chicos? Y ahora allí el otro, ¿vale? Y entonces nos metemos aquí. ¿Qué? Y aquí es imposible de que llegue con el portal. ¡Vale, me estoy viendo! ¡No, ve, no! ¡Sube, sube, sube! ¡Ah, vale! ¡Pero si es que no me lo pones! ¡Aquí, aquí abajo, aquí abajo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Y aquí ya no nos pilla, o qué? ¡Aquí no nos puede pillar ni de broma! ¿Cómo sube? ¿Cómo sube aquí? ¡Es imposible! ¡Oye, un momento! ¡Timba! ¡Timba! Ay, yo no despierto. Espera, espera. Déjame, déjame, déjame un mortal hecho. ¡Ah, troleale, troleale, troleale! ¡Corre, corre, corre! ¡Ya! ¡Ya, ya, dale! ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Timba, hola! ¿Qué tal, Timba? ¿Cómo estás? Vamos soñando con que os pillamos a todos. Pues, va a ser imposible, aquí no puede subir. ¿Aquí no estás? ¡Ya se lo está! ¡Vaya conmente! Aquí no puedes subir. Pero no puedes, no puedes subir. No puedes subir. ¡Equí no puedes subir! ¡No, no puedes! ¡Hola! Segurísimo. ¡Ah, aquí está arriba! ¿Cómo sube? ¡¿Qué?! ¡نتá arriba! ¡¿¡Ostras?! ¡No, dale! ¡Corre, corre, corre! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Corre, collo, me loco todo! ¡Te me loco todo, me loco todo! ¡Qué es lo que me da! ¡Fuera de aquí Timba! ¡Másqueroso! ¡Corre, corre, Rius! ¡Voy a usar la pistola! ¡Voy a usar la pistola! ¡No, que me mata Rius! ¡Rius! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre! ¡No! ¡Rius! ¡No, no lo mató! ¡No lo mató! ¡No lo mató! ¡Perfecto! ¡No lo mató! ¡Rius, mira al por... ¡Y me lo quita! ahhh jajajaja corre Mike corre Mike voy 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 Rius noo noo hola que pasa Timba uy Rius uy noo noo sii Siguiente, siguiente, siguiente Yo, 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 yo Bueno, algún momento me tenía que tocar Oye, oye, ¿y la pistola de portales quién la tiene? No está en el cofre ¿Quién la tiene? ¿Tima la tenés tú? Allá voy Ya valió madres El bucle infinito de portales Mira, eh, así, mira, mira El bucle infinito, ¿en serio? Mira cómo se vuelve loco ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nunca da dirección, nunca da dirección Ya verás cómo se vuelve loco ¿Qué me mueve? ¿Me estás moviendo? No sabéis ni dónde estamos ¿Dónde se habéis ido? ¡Corre, Víctor! ¡Pero si estáis ahí! ¿Qué estáis haciendo? ¡Entra, entra! ¿Pero cuál es el real? Oye, ¿pero qué me habéis pegado? ¿Pero qué es esto? ¡No se la comió! 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 ¿Cuál es el rius verdadero? ¡No! ¡No se me quemó! ¡No se me quemó! ¡No se me quemó! ¡No se me quemó! ¡Mike, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¡Píllalo, timba, pillalo, timba! ¡Píllalo, timba, pillalo, timba! ¡No, no pillo, no pillo! ¡Vale, corre, corre, corre! ¡Que no nos hagas lío! ¡Dios, arriba, arriba! ¡Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡No, lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Cuidado! ¡Toma! ¡Lo tengo yo! ¡Lo pillo! ¿No? ¿No? ¡No se ha vuelto a hacer el lío con los portales! ¡Qué pesado! ¡Ven aquí! ¡Te veo, te veo, Mike! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Corre, corre, corre! ¡No, yo llego! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Pillao! ¡Ira, cállate! ¡Mejor, mejor! ¡Sí, papu! ¿Qué es? ¿Qué? No, no me gusta el que va. ¿Dónde está? ¿Y el perro? Está ya bonito. Está en un tejado, ¿eh? Estoy en lo más alto. En lo más alto. De la más alta torre. ¡Sí, estaba en un tejado! ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Por aquí, por aquí podemos llegar. Vamos, vamos, vamos. No, no, no era imposible subir. ¿Qué hiciste? Ya no es tanto. ¡Eh! Ahora ya es posible. ¡No, no, no! ¡Ve a por él, ve a por él, Rius! ¡Corre por el portal! ¡Ve a por más, Rius! ¡No puedo! ¡Pero pon un portal posible! Ah, sí. ¿Mike? ¿Hola? Estoy escondido donde nunca me van a encontrar. ¡Se ha ido! ¡Sai! ¡No le encuentro! ¡Sai! ¡Madre mía, es que es tontísimo! ¡Es tontísimo! ¡TiNBA detrás tuya! ¡Dale, Rius! ¡Píllale, píllale, píllale, píllale! ¡Vamos, no, no! ¡Anda, ya, ja! ¡Estás tu casa, la hombre! ¡Pingao! ¿Dónde estaba? ¡Detrás tuya, tonto! ¡Totás de ti! Ah, pues normal que no le vea, entonces. No, me parece que este chico sea muy listo. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Y ahora el último es... ¡A quién le toca, eh! ¡No, mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Eh! ¡Que le doy al botón! ¡Inocente! ¡No, no, no! ¡Vuelvele a dar, vuelve a dar! ¡Uy! ¡Te toca, te toca! ¡Te toca, te toca, Mike! ¡Te toca! ¡De veras se pasan! ¡Uno, dos, tres! ¡Mira, mira, Rius, 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 Rius! ¡Tengo la técnica definitiva! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un portal aquí... ¡Siete, dos, nueve! ...y ahora simplemente lo dejo... ¡No! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Que me he quedado aquí en bucle! ¡Que me he quedado en bucle! ¡Ayúdame, sacadme de aquí! ¡Sacadme! 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 ¡Sacadme de mis compañeros! ¡Que lo ha matado! ¡Que me ha ocurrido aquí! ¡Que se ha quedado! ¡Mike! ¡Que haces! ¡No me haces! ¡Pérate! ¡Ahora! ¡Gracias! ¡Uy, vaya! ¡Corre, TIPA! ¡Corre, huye! ¡Ah, vale! ¡Cantaleo! ¡Corre! ¡Ahora! ¡TIPA, tengo la escondite definitiva! ¡Ven, corre! ¡Están aquí! ¡Pero si nos estamos viendo! ¡No, no, 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 no! ¡No nos estáis viendo! ¡No nos estáis viendo! ¡Que definitivo lo escondite! ¡No, no, no! ¡No nos estáis! ¡Definitivísimo! ¡No nos ve! ¡No nos ve! ¡Que te estás engañando! ¡No, no estamos detrás de vosotros! ¡No nos están jugando con tus sentimientos! ¡No nos están viendo! ¡Corre, TIPA! ¡Corre! ¡Con el amor de ellos! ¡Ay, sí que he jugado! ¡Uy, TIPA! ¡Uy, TIPA! ¡Corre, TIPA! ¡Corre, TIPA! ¡Corre! ¡Vaya, estamos en la escuela! ¡Vaya, vaya! ¡No, TIPA! ¡Se te pide algo que te digo! ¡Es inútil! ¡Pero si el pollo no para de correr! ¡Que si no se está escondiendo! ¡Solo corre! ¡Yo ya no juego más con Rui! ¡Joder! ¡Pero es que no me dejan esconderme! ¡Me pillan todo el rato! ¡Pero deja de correr! ¡Vamos, Mike! ¡Píjale! ¡Píjale! ¡No! ¡Otra vez igual! ¡Otra vez con lo mismo! ¡Pero! ¡Que me dejeis! ¡No, TIPA! ¡No! ¡Donde vas! ¡Vale! ¡Si me dejas irme, el Riu va a la Riu! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No te dejes a Riu, venga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Venga, claro, que tarde o temprano tenía que caer!